¡Ey qué! ¡Pastia, bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Bocarrera Trotelmundos Y estamos en el final de la cuarta temporada de esta serie Vamos a acabar hoy con el Valencia Y vamos a ir viendo ya un poco Cual puede ser nuestro próximo destino Tenemos en juego la Liga Es lo único que tenemos en juego hoy No hay Copa, no hay Champions Pero oye, una única para el Valencia no es cualquier cosa Es algo bastante importante realmente, ¿no? Quedan 11 partidos, tenemos 4 de ventaja con el Madrid Tenemos ventaja nosotros en este momento Pero no es una ventaja definitiva ni muchísimo menos, ¿no? Puede cambiar la cosa en dos partidos, ¿eh? Y hay una racha de 4 partidos fuera Que vamos a ver ahora, que madre mía Bueno, tenemos partido contra la Girona Tenemos al Alemán también Tenemos al Atlético de Madrid fuera de casa, ojo Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Y ojo a la racha que viene ahora Español fuera, Celta fuera, Sevilla fuera Y Deportivo fuera 4 partidos seguidos fuera de casa Ojo ahí porque se nos puede ir la Liga perfectamente Tendremos otro partido más ahí contra la Real Sociedad en casa El Eibar en casa Y cerraremos la Liga contra las Palmas Fuera de casa ¿Jugaremos un partido? En principio no Pero cabe la posibilidad de jugar el de las Palmas En caso de que nos estemos jugando la Liga Pues evidentemente no voy a dejar que el juego me deje sin Liga Por un partido fuera Así que jugaríamos ese partido Pero a priori no vamos a jugar ninguno Vamos a ver también equipos Posibilidades Ya vimos al Milan, creo, si no me equivoco De hecho nuestro destino va a ser Casi con total seguridad la Liga Italiana Y es muy probable que el Milan sea el equipo elegido Veremos si de aquí al final de temporada Aparecen más equipos en esa lista Vamos a comenzar Tenemos partido contra Girona Venimos a ganar al Villarreal en el último partido del episodio anterior El equipo está como está Hay que cambiar, hay que sacar a los suplentes Y vamos a ver, suplentes No falléis Porque si falláis ya perdemos La ventaja que tenemos con el Madrid Y perder la ventaja con 10 partidos por delante Pues no es bueno No es bueno Girona Valencia Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Que nos permita seguir como mínimo a 4 No sé por qué me da a mí que el Madrid va a ganar Los 11 partidos que quedan O al menos 9 O algo así Va a ganar una cantidad de partidos Que la vida real no ganaría Va a ganar 9 o 10 partidos de estos 11 que quedan De momento pierde contra el Atlético el Madrid Nosotros empatamos contra Girona Y empate nos vamos a quedar El Madrid parece que ha perdido Lo que quiere decir que metemos un punto ahí más de ventaja Pero claro, empatar contra Girona no es bueno No es bueno porque si no ganamos a Girona afuera Quien te dice a ti que vamos a ganar uno de los 4 partidos que tenemos ahí seguidos En fin Hostias Un actor inesperado El Atlético de Madrid Contábamos aquí con el Madrid Que se había puesto a 5 con este empate Y con la derrota de Madrid, claro Pero el Atlético ahora se pone a 3 No contaba yo con el Atlético de Madrid No, no contaba yo con el Atlético de Madrid Y ojo el Villarreal No, el Villarreal ha perdido Si hubiese ganado se colocaba a 6 El Madrid está a 5 Que 6 tampoco es una locura Ojo Ojo porque está esto Está esto interesante Vamos a dejarlo en interesante Bueno, partido contra la vez Ahora hay descanso Es un partido en casa Es un partido para ganar Y si puede ser que Madrid o Atlético pinchen Y Villarreal también por si acaso Valencia a la vez Partido en casa Empatamos antes contra Girona Ahora hay que ganar Y hay que esperar acontecimientos A Warmarker Bailiaz el segundo Vale Vale, 2 a 0 3 a 0 James Bueno, ya aquí da un poco igual Ya aquí vamos a golear si queréis Pero lo importante es que vamos a sumar los 3 puntos Alad el cuarto Quiñones 4 a 1 de penalti Quiñones 4 a 1 de penalti 4 a 1 4 a 1 5 a 1 quizás 5 a 1 Timo Werner Joder, han marcado los 5 jugadores ofensivos del equipo Los 3 de arriba Y los 2 interiores Curioso Y James ha fallado en el 89 en penalti Claro que sí Vale, 5 a 1 victoria frente al Alavés Y no ha jugado a nadie más Así que seguimos igual que estábamos antes Bueno, con 3 puntos más de ventaja Pero tienen que jugar Así que de momento No vamos a cantar victoria Ni mucho menos Vale, quedan Quedan 9 Estamos a 9 partidos Es el campeonato de Liga con el Valencia Creo que se puede hacer Pero hay que ir con calma Vamos a ver como han quedado Madrid y Atlético Es importante eso Y vamos a vender a este jugador Supongo que sí No sé Esto no es importante ahora No, para nada Vale Tenemos Que el Madrid está a 5 Y tenemos que el Atlético de Madrid está a 6 Quiere decir que el Atlético de Madrid ha perdido Vale El Atlético de Madrid ha perdido El Madrid ha ganado Y se mantiene con esos 5 que teníamos Y el Villarreal Bueno, el Villarreal ya se distancia Ahora mismo el cuarto es el Atlético Que ya se coloca a 10 No es rival, ¿vale? Rivales ahora mismo Real Madrid y Atlético A 5 y 6 5 y 6 puntos Que como bien he dicho Vuelvo a repetir ahora Se pueden perder en 2 partidos Tenemos una racha de 4 partidos fuera Esa racha va a ser Clave Va a ser clave No perder los 4 O ganar 1 O por lo menos Ganar 1 Y no perder ninguno más Una victoria Y 3 empates En esa racha Yo creo que puede ser hasta bueno Dependerá también De lo que consiga el Madrid Claro, es que también Quizá no es malo Pero si el Madrid consigue ganar Todo lo que tiene en ese tramo Pues No pasaría en la clasificación ¿Vale? Hay que Hay que tener mucho cuidado, tío Esa racha no me gusta nada, tío Creo que la vida real Esto no se puede dar, eh Creo que lo máximo Que se pueden dar Son 3 partidos seguidos En casa O 3 partidos seguidos fuera Pero 4 Nunca Creo que nunca Creo que nunca se puede dar eso Pero a nosotros Se nos ha dado Se nos ha dado Y veremos como acaba eso Foden que se recupera Lo voy a poner No va a jugar este partido Pero lo voy poniendo ya Foden que entra ahí Como suplente Entra como suplente Voy a entrar otra vez Porque, claro Me falta algo, ¿no? Debería meter a Carlos Soler Vamos a quitar a Bakambu Vamos a quitar a Bakambu Por ejemplo Vale, con esto ahora sí Vamos al partido contra el Athletic Club Es fuera de casa Y eso puede ser un problema En principio ya los suplentes Van a jugar bien poco, eh La idea es que los suplentes jueguen Pues O Celta o Sevilla Seguramente Celta Y creo que va a ser El último partido Del equipo suplente, ¿vale? El resto van a ser Todos de los titulares Aquí jugamos contra el Atlético Ahora entre semana Pero el partido contra el Atlético Es el domingo Así que Hay tiempo de sobra Entre un partido y otro Los suplentes solo Jugarán un partido Será el del Celta Y espero que Reignan No lo sé Lo veremos Atlético-Valencia Partido difícil Fuera de casa Una derrota nos dejaría En una mala situación Porque viene ahora La racha gorda Porque claro Hablamos de los cuatro fuera Pero es que antes de eso Nos tenemos que enfrentar al Atlético, ¿eh? Nos tenemos que enfrentar al Atlético Que es en casa Pero que es el Atlético Salah que marca Salah que marca Salah, has marcado un gol clave Salah Desde que llegó Se ha convertido en el jugador Diferencial del equipo Pero vamos De lejos Y Bailey Pues ha tenido alguna aparición Pero Pero no gusto De momento no empatar El Letiz Werner El segundo de penalti Werner el segundo De penalti Clave Clave Muy clave Werner Muy clave Salah 0-2 Ganamos en San Mames Y sumamos una victoria Justo antes de la racha Infernal esta Que vamos a tener ahora Que Veremos cómo nos deja Richard vendido Muy bien Oye, muy bien Richard Muy bien Adiós Ya realmente Richard No me interesa Pero bueno Lesión en el entrenamiento John Brooks Ocho semanas Bueno, vamos a echar un ojo A los trabajos, ¿no? Hemos avanzado aquí Unos cuantos partidos Echamos un ojo ¿Qué damos esta jornada, vale? Para acabar ¿Qué nos ofrecen? Vale Pues nos ofrecen De la liga francesa El Paris Saint-Germain Y el Olympique de Lyon De la liga española Atlético de Madrid Bueno, está bien saberlo Está bien saberlo Pero de momento No me interesa demasiado Vale, tenemos Ojo, tenemos al Madrid Que tiene un partido más Y está a 5 El Madrid con un partido más Está a 5 Ojo porque puede ser Esta jornada muy clave El Madrid con un partido más Está a 5 ¿Qué quiere decir esto? Que si ganamos este partido Que tenemos ahora Contra el Atlético de Madrid Nos colocaríamos Con los mismos partidos A 8 puntos Del Madrid 8 puntos A falta de 7 partidos Y además Significaría Que el Atlético de Madrid Que ahora mismo está a 6 Se quedaría A 9 Ojo Porque ganar Este partido Nos da Media liga Y no ganar El partido Nos dejaría Una tensión Importante Hasta el final Eso sí Porque además viene ahora La racha infernal Valencia Atlético de Madrid Seguramente El partido más importante Del episodio de hoy Si ganamos El Madrid a 8 El Atlético A 9 Si ganamos Madrid de 8 Atlético 9 Valencia Atlético Vamos allá En Mestalla Amarilla para James Amarilla para James Gol de Salah Gol de Salah Tienen que venir ya ¿Dónde está el gol de Salah? Es de Kimmich Es de Kimmich Te lo compro Te lo compro Ningún problema Kimmich Todos contigo Todos con Kimmich Y ahora si Salah Marca el segundo Para asegurar Y ahora si Salah Marca el segundo Estoy viendo venir El gol del Atlético Se está viendo venir Pues no Pues es nuestro Pues es nuestro Marca Werner El Atlético que marca Era evidente Pero ganamos el partido Del Atlético de Madrid El Madrid se queda a 8 El Atlético de Madrid Se queda a 9 A falta de 7 Partidos 7 Sí, sí, sí 7 7 partidos Bien 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 Esta victoria era clave Era clave Era clave Y ahí lo veis 8 y 9 8 y 9 de ventaja Bien ¿Qué dice por aquí? Espera imponernos al Atlético de Madrid Es la batalla por el título Sí, de momento Bueno, de momento no Hemos conseguido imponernos En esa batalla En esa batalla En la que se jugaban Tres puntos clave Con un rival directo Y en una jornada En la que además El Madrid no ha ganado Y nos ha permitido Aumentar más la ventaja 8 y 9 de ventaja Y ahora viene Ahora viene el problema Ahora viene el problema 8 y 9 de ventaja 8 y 9 de ventaja Puede desaparecer En esta racha De 4 partidos fuera Muy atentos todos Porque se lía Porque se puede lía No voy a decir se lía Vamos a decir se puede lía El Atlético ha ganado ya El partido que ha jugado El Madrid no ha jugado todavía Y el Atlético ya se coloca 6 El Atlético ya se coloca 6 Esto es así Vale jugamos contra el español Fuera de casa Español mira Echadme una mano tío Echadme una mano Echadme una mano A ganar la liga Que no la gane Ni el Atlético ni el Madrid Que la gane Valencia Es un equipo que Hace muchísimo Que no gane una liga Echadme una mano Echadme una mano español Español Somos colegas tío Echadme una manita Echadme una manita aquí Para ganar esto Porque es que se nos lía Que se nos lía Español Valencia Comienza la racha No se que va a pasar Dimata falla un penalti Minuto 1 Eso es bueno Bueno no es bueno Que haya un penalti Si es bueno que lo falle Echadme Gol de Baili Gol de Baili Vale Vale Tranquilidad Tranquilidad Porque sabemos como funciona esto Y el español iba a empatar Esto es así Lo que necesitamos Es un segundo gol Y lo que necesitamos Es ese segundo gol Cienos de la victoria Y es Salah Es Salah el que lo hace Es Salah el que lo hace Y ya está Y el español no aparece más Y nosotros ganamos El primer partido de esta racha Claro Claro Así sí Así sí Vale 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 Porque el Madrid ¿Qué ha pasado hoy? No sé qué ha pasado El Madrid Ha vuelto a empatar o algo El Madrid a 10 El Atlético de Madrid a 9 Vale Tranquilidad Vale Estamos muy cerca De ser campeones Pero no somos campeones Estamos muy cerca Pero no somos campeones Vamos con calma Vamos con calma Porque quedan 6 partidos Y de los 6 partidos Si no me equivoco Son 4 fuera Vale Así que Vamos con calma Vamos con calma Que todavía se nos liga Tenemos 9 de ventaja Con el Atlético de Madrid Tenemos 10 de ventaja Con el Real Madrid Vamos a ver Diferencias de goles Contra el Madrid y Atlético Ya ha jugado ambos partidos Vamos a ver Cómo está la cosa Al Atlético Le hemos ganado 2 a 1 Contra el Madrid Perdimos 2 a 1 Y los otros 2 partidos De ida Contra el Madrid Ganamos 1-0 Pues aquí Diría que el golaverás Está igualado Madrid ganó 2-1 Nosotros hemos ganado 1-0 Diría que está igualado ¿Vale? Con el Atlético de Madrid ¿Cómo está? Vale Con el Atlético de Madrid 2 a 1 Creo que es 2 a 1 Y 2 a 1 Con el Atlético de Madrid Está igualado Vale El golaverás Está igualado Con ambos equipos Es decir Que tengo que Y la diferencia de goles general ¿Cómo la llevamos? A estas alturas Vale Nosotros tenemos un más 50 El Atlético es un más 30 y pico Y el Madrid 20 y pico Vale Tenemos el golaverás ganado Quiere decir que Esos 9 puntos de ventaja Con el Atlético de Madrid Realmente son 10 Y esos 10 goles de Madrid Realmente son 11 ¿Qué quiere decir esto? Que a falta de 18 puntos por jugarse Si sumo 9 Soy campeón Eso es lo que quiere decir Las cuentas son fáciles Las cuentas son muy fáciles Si ganamos 3 partidos De los 6 que quedan Somos campeones Las cuentas son fáciles Son esas No hay más No hay que buscarle más Porque es que no tiene más Brooks Lesionador No es el momento de lesionarse La verdad ¿A quién colocó yo ahora de central? Pues Reece y James Reece y James de central Y en la derecha De Draisag Creo que es la mejor opción Es la mejor opción No lo creo Es la mejor opción Vale Celta 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 Hemos ganado el español Pero ahora contra el Celta Van a jugar los suplentes Creo que lo mejor es que jueguen los suplentes Porque no veo una locura Ganar con los suplentes al Celta Como tampoco veo una locura Ganar al Sevilla Lo mejor es esto El partido más fácil A priori Es este del Celta Por tanto aquí juegan los suplentes El siguiente contra el Sevilla Lo jugarán los titulares Igual perdemos los dos Pues igual Pues igual Pero creo que esto es lo mejor Que podemos hacer Luego que marca para el Celta James que se lesiona Boadu marca el empate Deja de lesionarme a jugadores Juego por favor Boadu el segundo Pues Boadu el segundo Boadu Que era el reserva Boadu que tenía Ocho delanteros por delante Aparece como suplente Aparece como suplente Porque le damos la confianza Boadu no tiene más media Pero le hemos dado la confianza A Boadu Y Boadu responde con goles Responde con un doblete En Bagai 2 Para dejarnos muy muy cerca De ganar esta liga de Boadu Eres increíble Eres una maquina Boadu es tremendo 9 de ventaja Con el Atlético de Madrid 15 puntos en juego Estamos a dos partidos De ser campeones Y quedan 5 Y de esos 5 Dos son en casa ¿Qué quiere decir esto? Que si no fallamos en casa Que no deberíamos Pero puede pasar Puede pasar Pero si no fallamos en casa Que no deberíamos Vuelvo a repetir Seremos campeones Ojo eh Ojo porque No ha habido No ha habido champions En este final de temporada No ha habido copa Pero Pero ojo eh Ojo porque está molando Yo creo que está Está muy bien tío Yo creo que está siendo Un final de temporada Muy muy bueno Y estamos a punto De ser campeones de liga Con el Valencia Con el Valencia Que no somos el Madrid Que no somos el Madrid Que llevamos 9 ligas seguidas O 8 ligas seguidas O las que sean Que somos el Valencia Que somos el Valencia Y estamos muy cerca De ganar una liga Con el Valencia Vamos contra Sevilla ¿Vale? Vamos contra Sevilla Sustituido automáticamente Creo que es un suplente Bueno James No James está en el banquillo Pues no sé Alguien está lesionado Da igual Sevilla-Valencia Jugamos en el Pizjuán A ver Entre Sevilla y Valencia Hay una Hay una rivalidad importante Pero Igual Igual se dejan así un poco Para que no gane Atlético Que también hay rivalidad Y Sevilla-Atlético Pues igual se dejan Igual se dejan James se ha lesionado No para de lesionar El jugador es el juego Pero Werner ha decidido Hacer un doblete Ahogar el tercero Estamos a un partido De ser campeones de liga Madre mía La racha infernal decía La racha infernal 3 de 3 3 de 3 Fuera de casa La racha infernal decía La racha infernal decía 3 de 3 Fuera de casa Y ojo porque puede Que seamos campeones El Madrid a 10 El Madrid a 10 Quedan 12 El Atlético A 12 Quedan 12 Tienen que jugar El Atlético Ese partido Que tiene de menos James dos meses fuera No, no, no Si el juego se ha propuesto Ahora lesionarme A todos los jugadores Tío, deja de lesionarme A los jugadores Que voy a ganar la liga Que voy a ganar la liga Aunque me lesiones A los jugadores Ahora se ha empeñado A lesionarme a los jugadores Pues lesiónamelos Lesiónamelos Pero igual No te sirve de nada Igual EA No te sirve de nada Lesionarme a los jugadores Igual no te sirve Porque ya vamos a ser campeones 3 de 3 Fuera de casa No sé si alguna vez En la historia Hemos hecho eso No sé si es la primera vez Que hemos sumado 3 victorias Seguidas fuera de casa Además En 3 partidos consecutivos Que han sido fuera de casa Es Es una locura Pero más locura todavía Sería sumar 4 de 4 Más locura todavía Sería sumar 4 de 4 Ojo porque Atlético Y Madrid han jugado El Atlético ahora mismo A 6 Le quedan 9 por jugar El Madrid a 10 Le quedan 9 por jugar El Madrid no puede ser campeón Ahora mismo Nuestro único rival Es el Atlético de Madrid Y si ganamos Nos quedaríamos Con 9 puntos en ventaja Con 9 puntos por disputarse Prácticamente seríamos campeones Porque la diferencia de goles Ahora mismo Es prácticamente irremontable Por parte del Atlético de Madrid Así que ganando este partido Seríamos virtualmente campeones Deportivo Valencia En Riazor Con Foden Porque James se ha lesionado El juego le ha apetecido Lesionarme a los jugadores ahora Berner 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 Iba a decir Berner tiene que marcar Berner ha marcado No me ha dado ni tiempo De terminar la frase Berner de penalti Marca Berner Clave Clave Súper clave En este final de temporada También Moadou En ese partido contra el Celta Sala Beili también ha aparecido Suárez Sala Que marca el 1-2 Y vamos a ser virtualmente campeones ¿Vale? No somos campeones aún Pero falta un punto Falta un punto Falta un solo punto Para ser campeones Si quedan 3 partidos de liga Vamos a ganar una liga Con el Valencia Y todavía podemos llegar a 90 puntos Bueno, bueno, bueno Y es más Que hemos sumado 4 de 4 Que la racha infernal Nos la hemos pasado por los huevos Nos hemos pasado por los huevos La racha infernal esta 4 de 4 fuera de casa 4 de 4 fuera de casa 5 seguidas Si contamos la del Atlético 6 si contamos La del Atlético Ya esto no fuera de casa 7 con la del Alavés Y 7 con la del Alavés 7 victorias consecutivas En este tramo final De hecho 7 de los últimos 10 partidos Porque quedan 3 partidos por jugar 7 de las últimas 10 jornadas Han sido victorias Y ojo Que pueden ser más, ¿eh? Pueden ser 8, 9 Incluso 10 de 10 En este tramo final Bojel que suba de media Muy bien, Bojel Muy bien, tío Muy bien Muy bien Te vendrás con nosotros Al próximo equipo Que no sé cuál será Vamos a echar un ojo, ¿vale? Vamos a echar un ojo Ahora que estamos a punto De ser campeones Bueno, vamos a llegar primero Al partido Vale, será con la larga la sociedad El partido que nos puede hacer campeones Y vamos a mirar Posibles trabajos Oye, no ha acabado la temporada Pero Bueno, pues aquí veis Juventus y Milán, ¿eh? Eso no nos ofrece en Milán Realmente Eso no nos ofrece en Milán Es curioso Bueno, vámonos a la real sociedad Vámonos al partido Contra la real sociedad No ha jugado al Atlético No ha jugado al Madrid Bueno, al Madrid ya da igual Y con un punto Somos campeones El Valencia se acerca Al título de la Liga Santander Eh, puedes dejarlo más claro El Valencia está a un punto De ser campeón de la Liga Santander Equipo Habéis hecho una temporada espectacular Este tramo final Con siete victorias consecutivas No sé si han sido cinco o seis fuera Eh, ha sido brutal Solo espero aquí Otra victoria más La victoria Que nos haga campeones Valencia real sociedad Tío, lo de los micrófonos De verdad Me tiene malo Me tiene malo Estoy por conectar un micrófono, tío Bueno, ha marcado Salah Ha empatado Jarzahual Pero voy a conectar un micrófono Y voy a dejar un micrófono ahí Conectado al mando Y así ya Pues no me va a poner más mensajes De desconecta y conecta Y mierdas Werner marca el segundo Werner Salah, tío Werner Salah Ha formado una pareja tremenda Tío Somos campeones De la Liga Santander A falta de dos jornadas Eh, es increíble Es increíble Lo que hemos conseguido, tío Es brutal Lo que hemos conseguido Con el Valencia Una pena, de verdad Es que es una pena, tío Lo que pasó en la Champions Muy injusto Es que fue muy injusto Lo de la Champions, tío Si no, ahora mismo No descarto que estuviésemos Luchando por ganar en la Champions Y lo digo muy en serio Creo que tenemos un equipazo Un equipazo con el que Hemos ganado la Liga Dos jornadas antes Una Liga con tres equipos Claramente superiores al nuestro Como son Madrid Atlético y Barça Y hemos ganado la Liga Dos jornadas antes Eh, es que ha sido Es que lo de la Champions Tío, es una pena Ha sido una injusticia Lo de la Champions Podríamos haber llegado lejos Eh, teníamos equipo Para hacerlo Pero bueno Eh, hemos ganado la Liga Oye No es poco consuelo Ganar la Liga Con el Valencia El Valencia Pues no está acostumbrado A ganar Ligas Yo no sé cuándo Ganó el Valencia La última Liga Hará 15 años O así No sé Por ahí andará, ¿no? Eh, entonces Es un logro Es un logro brutal, ¿no? Lo que hemos hecho Con este equipo Así que Nada Eh, desde aquí Desde aquí felicitar al equipo Felicitar al equipo, tío Felicitar al equipo Por la gran temporada Hostia Y a mí mismo Hemos hecho un buen trabajo Hemos hecho buenos fichajes Hemos mejorado claramente La plantilla La llegada de Salah Ha sido brutal Werner ha acabado la temporada Que es que se va a meter ahí Entre los mejores En el Pichichi, ¿no? Y hace nada, pues Ni se acercaba por ahí Y ha estado muy bien, tío Salah 10 goles en 12 partidos, eh Ojo Salah, eh 10 goles En 12 partidos, eh Brutal Y Werner Bueno, Werner 14 en 26 Pero ha pegado ahora Un Una subida importante Werner Eh, sin ninguna duda En fin Gran final de temporada Eh, 8 de 8, eh 8 de 8 Eh, de momento En estos 10 últimos partidos Se quedan 2, eh Ojo que podríamos llegar a sumar Eh, 10 de 10 Perfectamente Vamos contra el Eibar, ¿vale? Vamos contra el Eibar Vamos a ir avanzando Y Y vamos a ir comentando cositas Eh, la semana que viene Próximo domingo Pues tendremos directo Para elegir el nuevo equipo O no O no Siempre hacemos un directo Para elegir el nuevo equipo Y todo eso Pero sí, supongo que lo haremos Supongo que lo haremos Aunque me parece que está bastante claro Eh, que será el Milan Eh, bueno Bueno, aún así Haremos un directo Veremos todas las posibilidades Que hay Y ¿Qué más? Pues veremos los jugadores Que nos acompañarán Al siguiente equipo Que Como digo Tiene pinta de que va a ser el Milan ¿Vale? Veremos que jugadores Nos acompañan En esa Nueva Etapa En ese Nuevo equipo Y Bueno Pues elegiremos Esos jugadores Que nos acompañarán Veremos algún Rigen Quizá metemos alguna regla nueva De fichar Rigen Llevarnos Rigen O algo así Algo podríamos hacer con eso Ya que estamos en la quinta temporada ¿No? Aunque vamos a llegar A esa quinta temporada Y nada Dentro de dos semanas ¿Vale? Dentro de dos semanas Tendremos ese directo Para elegir al equipo Ver los jugadores que nos llevamos Y todo eso Y dentro de dos semanas Tendremos el primer directo Comenzando ya así Oficialmente la temporada Con el nuevo equipo Que Vuelvo a repetir Tiene toda la pinta de que va a ser el Milan Tiene toda la pinta de que va a ser el Milan Porque Desde aquí Ya habéis visto Que cuando estás En un equipo de las 5 Grandes Ligas Solo te llegan ofertas De las 5 Grandes Ligas Y ya hemos estado en la Premier Hemos estado en la Liga Hemos estado En la Mundial Liga Y acabamos de estar en la Liga Santander Así que solo nos queda La Serie A Y en la Serie A Ya habéis visto las opciones De momento solo hay dos Igual surge alguna nueva Me gustaría que surgieras alguna nueva Pero De momento solo hay dos Y son Juventus y Y Milán Y en la Juventus ya hemos hecho un modo carter Así que no tiene ningún sentido Volver Veremos que ocurre Vale Veremos que ofertas llegan Y veremos si conseguimos 10 de 10 Oye Vamos a verlo Eso Bueno Eso no lo veremos en el futuro Eso lo vamos a ver ahora mismo Última jornada de la Liga Nos enfrentamos a Las Palmas Fuera de casa Y vamos a ver Que ocurre En Las Palmas Valencia No sé No sé Oye Estaría muy bonito Que fuesen 10 de 10 Sería feo Sería muy feo Perder la última jornada Contra Las Palmas Después de 9 historias consecutivas Muchas de ellas fuera Sería muy feo Werner marca A los 3 minutos de lesionarse Foden Esto de las lesiones Pues me toca los huevos Así hablando claro Tan ha marcado el empate para Las Palmas Y climena el segundo para Las Palmas Venga Es que se estaba viendo venir de lejos tío Se estaba viendo venir de lejos O sea En serio Sois la hostia Pues nada 9 de 10 En este arreón final En esta racha final En estos 10 últimos partidos de Liga Hemos sumado 9 victorias Una vergüenza esto Una vergüenza esto Pero bueno Teníamos la Liga ganada Así que tampoco es demasiado Relevante Con esto Lo vamos a dejar Vale 37 puntos Vamos a ver por aquí El Barça El Barça que ha estado toda la temporada abajo Ha subido ahí al final Y se ha colado cuarto Por encima de Atleti Del Villarreal Que también estaba por ahí arriba La Real Sociedad Ha llegado a estar por ahí arriba también En algún momento El Sevilla Que al final queda fuera de Europa incluso Y bueno Por ahí vemos Somos campeones 3 empates 7 derrotas 88 goles a favor 30 en contra Equipo que menos ha encajado Solo un gol menos que el Barça Equipo que más ha marcado Con prácticamente 20 goles más 19 goles más Que el Atlético de Madrid Ha sido el segundo Bueno 28 victorias 10 pinchazos De 38 Oye No está nada mal Son buenos números Sin duda Y las palmas que ha quedado En última posición Es que me parece una vergüenza Tío ¿Por qué me gana el último La última jornada Tío Es que Es el resumen De Deportes Bueno pues aquí lo vamos a dejar ¿Vale? No voy a seguir avanzando días En el calendario Porque sabéis que se pueden perder Las ofertas de mercado Y tampoco hay más que ver ya Y como digo La próxima semana En directo Veremos cuáles son las opciones Que equipos Que equipos nos ofrecen el puesto Y a donde Acabamos yendo En este punto de carrera Otro mundo Espero que os haya gustado Esta cuarta temporada Ha sido muy buena ¿Vale? A pesar de lo que ocurrió En la Champions Semifinales de Copa Campeones de Liga Y sobradamente Al final 14 puntos de ventaja Y Y la Champions Como digo Es el único punto negro Que se le puede poner A esta temporada Espero que os haya gustado Esta cuarta temporada A ver si es así Podéis dejar un like Y nos vemos A la próxima ¡Adiós!